A ver, lo que alega la empresa es que la ecuación económica se rompió. Este año la verdad que poco y nada se ha hecho en la obra. Hubo un receso, una paralización de la obra desde el mes de enero a julio. En julio se pretendió retomar, tuvimos la devaluación del veintitanto por ciento y esta obra ya venía con inconvenientes por falta de pago de nación de los distintos certificados. Bueno, con los acontecimientos que ha habido desde lo económico, la empresa ha solicitado la rescisión del contrato de mutuo acuerdo, alegando que no tiene posibilidad de continuar porque la ecuación económica no se lo permite. Y bueno, en ese sentido hemos tomado la aposta, estamos en este momento en todo lo que es el proceso administrativo y legal para poder concluir con la rescisión del mutuo acuerdo. Esa sería una primera etapa que yo creo que en breve eso va a estar finalizado. Cuando digo en breve estoy suponiendo que antes del fin de año ya lo vamos a tener listo. Como para el año que viene retomar la obra por administración desde la universidad. Cuando hablo de por administración lo que estoy queriendo significar es que la misma universidad se va a encargar de hacer la contratación de acuerdo a la ley de obra pública de aquellos índices que están faltando para poder concluir a la brevedad. Bien, ¿en qué porcentaje de obra están actualmente? En este momento estamos aún en el conjunto de lo que se hizo en la primera etapa, más lo que se ha avanzado ahora, estamos a un 60%, 65% de avance de obra.